¡Ah! Así es, el clima de cada día. Ay, quisiera volver a tenerte, volver a quererte cerca de mí. Tus ojos lloran por mí. Oigan, ¿y pues qué crees? Ya se puso frío, ya en la mañana, mire, el suétercito. Yo de hecho vengo bien caliente. Hoy la verdad estoy bien calientita. Sí, de ahí también ya me puso el suéter porque ayer estuvo, híjole, que se soltó el friazo. Y ahora se dice por ahí, ahorita le vamos a dar a conocer las condiciones, que no va a estar tan frío como ayer. Ahora va a estar un poquito. Fíjate que ayer sí me agarró el frío bien feo. Sí, a todos. Y es que, ¿sabes qué? Siento que nos agarró como muy desprevenidos. O sea, bueno, yo sé que el clima te dice que va a ser frío, que lo que tú quieras, pero pues uno está haciendo otras cosas y luego de repente la ropa de frío guardada no tiene ni siquiera la calefacción, nada. Las cobijas tampoco. Exacto, todas guardadas, la calefacción todavía sin estar lista. No, 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 me agarró muy feo el frío. Yo estaba ayer temblando. Sí, ayer estuvo súper frío, pero oigan, antes de continuar con las condiciones climatológicas, nos vamos al chiste, chiste, chiste. Ahí les va, familia. ¿Ustedes saben cuál es la fruta más divertida? ¿Tú sabes cuál es la fruta más divertida? Ay, no sé. Ahí dijeron ahora, pero no lo vamos a decir al aire. Igual quiero que me digas cuál es la fruta más divertida. Es la naranja. Ay, no, 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 Marisol. Oigan, muchísimas gracias, porque ese chiste también me lo mandaron directamente a la página de mi queridísimo Alonso Rojas, Efraín, precisamente. Muchísimas gracias por siempre mandarnos chistes marizolescos, así los ponen, así que ahí está. Y ahora sí nos vamos a las condiciones climatológicas. También podría ser la toronja. Toronja, ja, ja. Ay, oye, me encanta porque tú siempre me arrebatas buenos los chistes. Eso llega. Y yo pensando cómo arrebatar el chiste. ¿Qué podrás hacer? ¿Qué podrás? La toronja, ja, ja, ja. O la naranja, ja, ja, ja. Porque la manzana, pues no. Ay, ¿y más lo de naranja? Ja, ja, ja. La más creída. La limamona. Ah. Mira, acá tenemos otro remate. ¿Y la más creída? La limamona. La limamona. No, en eso no aplica, ¿no? Aquí lo remató mi queridísimo también este Simplicio. Pero bueno, ahora sí nos vamos, oigan, a las condiciones climatológicas. Cómo estar aquí en nuestra queridísima frontera. Es para este martes, cero probabilidad de lluvias. Ahora sí sale el solecito. Ahora sí se va a sentir un poquito más el calorcito aquí en Ciudad Juárez. La máxima 19 grados centígrados. Mínima 7 grados centígrados. Y el viento baja, porque ya estaba bastante fuerte. Baja tan solo 14 kilómetros por hora. Así que va a estar de ligero a moderado. Ya para mañana, miércoles, que es mitad de semana, aumenta la temperatura a 22 grados centígrados. 9 como mínima, pero sin embargo, el cielo va a estar parcialmente soleado. Así que van a ser algunas nubecitas que va a hacer que se sienta un poquito más frío a comparación de hoy. Y tampoco vamos a tener probabilidad de lluvias. Y el viento va a aumentar un poquito más de 16 hasta 20 kilómetros por hora. Así que, pues bueno, empieza a componerse un poquito el clima. Sí, oye, de hecho, las buenas noticias es que para mañana, la verdad, el ascenso, como lo mencionas, de la temperatura, veintidós grados centígrados, eso me gusta, ¿eh? O sea, un poquito que nos den paz en la tarde para depredarnos chance de sacar las chamarras, las cobijas. Sí, para esta semana, como dices tú, sacar las chamarras, las cobijas, poner la calefacción, sacar el calentón y prepararnos porque se viene frío, ¿eh? Si ayer se sintió frío, yo creo que para diciembre, enero va a estar muchísimo más. Exactamente. Oigan, pero bueno, vamos a ver ahora para Ciudad Chihuahua porque también les queremos platicar que en Chihuahua, pues las temperaturas han ido descendiendo estas últimas semanas. No tan marcado el descenso, creo, como aquí en Ciudad Juárez porque aquí sí fue como muy drástico, ¿no? De repente, la semana pasada creo que todavía hubo dos días de calor en la tarde y ya de la nada nos llegó el frío. Pero mire, en Chihuahua también se esperan condiciones frescas, sobre todo por la mañana, la máxima temperatura, la mínima temperatura será de 8 grados centígrados, máxima ascenderá solamente 22 grados centígrados, llegando la velocidad del viento a su máximo en 11 kilómetros por hora, un viento bastante moderado, no hay posibilidades de precipitación. La buena noticia también es que el solecito va a pegar bastante, señora. Sálgase con su cafecito ahí enfrente de su casa, échese un poquito de sol, vitamina D. Vitamina D. Como a mediodía, yo creo cuando pega bien rico, ¿verdad? Ándale, mediodía, dos de la tarde, ¿no? Así es, y luego para mañana vamos a ver nuevamente un poquito de ascenso de temperatura y fíjate que más caluroso que aquí en Juárez, llegando hasta los 28 grados centígrados, ahora sigue casi casi tocando los 30 grados, pero bueno, la mínima será de 10 grados, fresquecito por la mañana, por la noche, igualmente tomar precauciones, mientras que el cielo soleado por completo y el viento aumenta hasta los 23 kilómetros por hora. Oye, el viento va a ser también fuertecito para este miércoles, se aumenta bastante, porque es lo que hace que se sienta un poquito más frío a consideración de otros días que no hay tanto aire. Exactamente, amiga, pero mira, qué rico clima, qué sabroso por las tardecitas, frío por las mañanas, pero esta semana al parecer nos dan un poquito de tregua para sacar los suetes. Ay, sí, por fin calorcito, poquito, está bien poquito. Así es, amiga. Oye, pues, ¿qué te parecía? ¿Nos vamos? Vámonos rápidamente, amiga, y ¿a dónde nos vamos? Nos vamos con Valeria, pero antes de ir con nuestra dentista, nos quedamos con la hermosísima de Marisol. Ah, de Marisol Navarro, y ya luego nos vamos con el guapo simplicio también.